No era penal. No era penal, no era penal. No era penal, no era penal. Te lo juro. No era penal. Esa madre no era penal, no era penal, no era penal. ¡Pinche FIFA no era penal! Pendejo. No era penal, no era penal. Papi Rín, no era penal, mío. No era penal, mío. ¿Kino? No era penal mi cabrón, eso mala palabra no era penal está ciego no era penal, no era penal, esa madre no era penal wey, no era penal, no era penal